Detienen a dos jóvenes, por supuesto, expendio de marihuana y crack en los alrededores del mercado Roberto Huembes. Detalles con Claudia Rivas. Cristófer Rodríguez Garay y Jason Garay fueron detenidos en el costado norte del mercado Roberto Huembes. En una mochila que supuestamente les pertenece, la policía encontró porciones de marihuana y crack. ¿Qué estaban haciendo aquí? Vamos para el trabajo. Al trabajo vamos. ¿A dónde trabajan? ¿A dónde trabajan? Trabajamos por sí solos nosotros. ¿Haciendo qué? Hacemos cielo de Yixon, paredes y todo eso. ¿Y dónde iban? ¿Dónde se dirigían? Íbamos para el lado de Hugo Chávez a trabajar ahorita. ¿Dónde iban ustedes? Una casa particular. ¿A dónde iban ustedes? En el Riguero. Según la versión de los dos jóvenes, se dirigían a trabajar al barrio Hugo Chávez. En la cédula de identidad consta que viven en esa dirección. La policía tiene presencia en los mercados y sus alrededores como parte de un plan permanente dirigido a los centros de compra. Claudia Rivas, Acción 10.